Estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, como cada semana aquí por Econedios AM y los 20, somos el Diario de Turismo, programa 331. Vamos a estar hablando de la actualidad turística, tenemos muchas entrevistas para el programa de hoy, tenemos mucha información para brindar en esta actualidad de nuestra actividad, bueno, que está parada por todo lo que ya conocemos. Empezamos con la información del día y de la semana de esta forma. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. La primera de las informaciones, Gustavo Jani, presidente de FAEBIT, disertó en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Turismo de la Nación, en donde se aprobó el proyecto de plan de auxilio del turismo. Es clave comprender que sin empresas no habrá consumidores ni derechos que defender, por eso es muy importante contener a las empresas, porque esa es la forma de defender también a los consumidores. Es necesario unir esfuerzos para lograr una ley que proteja el trabajo de las miles de agencias PYMED, que integra el sector, expresó Gustavo Jani, presidente de la Federación Argentina de Sesiones de Empresas de Viajes y Turismo. Protocolos para centros de esquí es un anexo elaborado para prestadores turísticos por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, con el objetivo de profundizar las pautas establecidas y asegurar su interpretación y aplicabilidad en los centros invernales de todo el país, incluye la implementación de medidas de control al personal previo a su ingreso a trabajar para la detección de síntomas compatibles con COVID-19, tanto de los empleados del centro invernal como trabajadores y trabajadoras de empresas tercerizadas. Fue elaborado siguiendo las pautas del Ministerio de Turismo de la Nación, junto con el Instituto de Calidad Turística Argentina, la Cámara Argentina de Turismo, la Cámara Argentina de Esquí y Montaña y las provincias a través del Consejo Federal de Turismo. Aruba recibe el sello de Viajes Seguros por parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. A partir de este momento, los viajeros podrán reconocer los gobiernos, compañías y destinos turísticos que han implementado los protocolos necesarios de higiene, seguridad y distanciamiento social para recibir visitantes. Es el segundo destino del Caribe en recibir este sello, el cual garantiza que el destino cumple con todos los requisitos y lineamientos globales de salud e higiene establecidos y avalados por la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. FEGRA anuncia que en breve presentará su portal Reservar Alojamiento, cuyo objetivo es acercar al mundo de las nuevas tecnologías a un universo muy grande de establecimientos argentinos que por distintos motivos no tienen amplio acceso a las herramientas que ofrecen. Por otra parte, se busca mejorar los ratios internacionales de participación de las ventas directas de los establecimientos frente a las ventas indirectas que se realizan online. El portal Reservar Alojamientos es una iniciativa que busca mejorar la competitividad del sector. En el país, alrededor del 60% de las 17.800 empresas que brindan alojamiento no utilizan herramientas digitales. Por último, Jetmart continúa con un plan de expansión regional y suma vuelos domésticos e internacionales de Perú con la mirada de ampliar los mercados regionales y locales, sumando más pasajeros a la industria. La aerolínea se prepara para abrir vuelos domésticos en Perú, sumando así su tercer mercado de cabotaje, además de Argentina y Chile. Con el inicio de operaciones desde Lima, la línea aérea también trabaja en abrir nuevas rutas internacionales de Perú a distintos destinos de Sudamérica y el Caribe. Empezamos con la primera de las notas que tenemos preparadas para el programa de hoy. Vamos a estar hablando de los hoteles de Barceló Hotel and Resort que tiene en Cancún. Esto es el Occidental Costa de Cancún y Occidental Tucancún. Hablamos con Juan Carlos Navarro, director comercial de los hoteles. Estamos en el diario de turismo. Nos vamos a una ciudad hermosa de México. Que cuando uno habla de Cancún piensa en descanso, en vacaciones, en disfrutar. Y cuando uno también habla de la cadena Barceló, se pone en una situación también muy especial porque conoce los estándares, la calidad y el servicio que ofrece esta cadena internacional. Estamos con Juan Carlos Navarro, que es el gerente comercial de Barceló-Cancún. Con él estamos hablando y le agradecemos el contacto. Muy bien, muchas gracias Francisco. Con un gusto saludarlos. Me agrada mucho la oportunidad que tengo de compartir un poco la información vigente de los hoteles Occidental Costa Cancún y Occidental Tucancún. Son de los más importantes de la cadena con un destino reconocido a nivel internacional como es Cancún y con muchísimo para ofrecer en poquitito tiempo más cuando los viajeros, por lo menos argentinos y sudamericanos podamos estar. Como bien sabes, Cancún es uno de los destinos preferidos del mercado argentino y nosotros, bueno, feliz de tenerlos, nosotros tenemos en caso particular de los hoteles de Cancún, tenemos una buena producción del mercado sudamericano y en particular de Argentina. ¿Cómo estuvieron en este tiempo? ¿Mantuvieron los hoteles abiertos? Se cerraron los hoteles y esto nos permitió también hacer trabajos de mantenimiento, remodelación. También un trabajo interno a nivel staff replanteando todo lo que las necesidades en torno a esta nueva normalidad. Afortunadamente no tenemos mucho trabajo que implementar porque hay que recordar que los hoteles como parte de los requerimientos marcados por el corporativo, nosotros estamos certificados por Cristal y Distintivo H. Esto no es nuevo, esto tenemos aproximadamente unos 10 años con estas certificaciones en ambos hoteles. Pues la verdad es que se han ido adicionando pocas acciones. Recordar que estas certificaciones son muy enfocadas a lo que es la higiene y la seguridad. Entonces, ahora con la pandemia hemos hecho algunas adecuaciones, se han ido sumando algunos protocolos adicionales a lo que teníamos nosotros ya implementado previamente. Solo adaptarlo a lo que se requiere para este momento, sumado al trabajo que vos venías comentando de la certificación. Solo adaptarlo. Correcto. Sí, adicionar, por ejemplo, cosas como incrementar el número de dispensadores de gel en las áreas de huéspedes. Por ejemplo, en el caso de la gente que está trabajando en los centros de consumo, bueno, pues el uso de guantes, los cubrebocas, las mascarillas. Este tipo de cosas que antes de la pandemia no eran requeridos, que ahora sí. Y en lo que respecta a protocolos de higiene, lo tenemos desde la recepción de los suministros en el almacén, en las cámaras de congelación, en la cocina. Todo lo que tiene que ver en la manipulación de alimentos, los estándares en habitaciones también, desde limpieza, desinfección y demás. Esto ya se venía haciendo, pero se han ido sumando algunas otras adecuaciones. Y en referencia a este tiempo también, han hecho capacitaciones, de hecho hemos participado nosotros en alguna de ellas que se realizaron para aquí, para los agentes de viajes en Sudamérica, actualizando información sobre los hoteles. Sí, hemos hecho webinars, bueno, pues ahora con las herramientas que se tienen. Tenemos la facilidad de estar en contacto con agencias mayoristas, con agentes de viajes y presentando estas nuevas actualizaciones, mostrando a los hoteles el aspecto de esta nueva normalidad. Y bueno, pues también dando y transmitiendo ese mensaje de confianza que pues en los hoteles nosotros para abrir como parte de los requerimientos marcados por las instituciones de gobierno locales, pues debemos cumplir también con ciertos protocolos, incluyendo la misma capacitación de todos y cada uno de los colaboradores de los hoteles en torno al COVID-19. Hablando de capacitación y hablando de cada uno de los hoteles, recordemos las características, los servicios que ofrecen cada uno de ellos. Bueno, los dos hoteles comparten la categoría cuatro estrellas en un sistema all inclusive, son hoteles digamos de tamaño mediano, el Occidental Costa Cancún tiene 358 habitaciones, el Hotel Occidental Cancún tiene 339. Bueno, ambos hoteles tienen cuatro restaurantes, uno de ellos es un restaurante buffet abierto para desayuno, comida y cena. Como parte también de estos protocolos estamos ofreciendo servicio a la carta, que esto nos permite dar un servicio más personalizado. Tenemos otros restaurantes que ya también se tenían implementado el servicio a la carta, pero con cocina de especialidades, es decir, un centro de consumo con cocina internacional y pescados y mariscos, otro restaurante con cocina mexicana y uno más, cocina italiana. Bueno, facilidades tanto para niños, club de niños, actividades a cargo del equipo de animación, bebidas incluidas, bares, lobby bar con música en vivo. Y esto sumado a todos los atractivos que tiene Cancún como destino turístico y esta posibilidad que hablábamos hace un ratito en referencia a lo que eligen Cancún los argentinos, lo que teníamos hasta hace un tiempo, que seguramente va a volver en breve de los vuelos directos desde Buenos Aires a Cancún. Es correcto. Sí, como tal, Cancún se mantiene siempre en una constante renovación y se van sumando también atracciones, se van sumando incluso restaurantes de alta gama que se suman a toda la oferta de actividades que hay en el destino. Bueno, centros comerciales, por ejemplo, la isla que recién se expandió, creció un 50% más, es un centro comercial muy preferido por los turistas, pero también en el caso, por ejemplo, del occidental Costa Cancún, cercano a este hotel, también hay un centro comercial nuevo que es Puerto Cancún, de buen nivel, con muy buenas tiendas, restaurantes también de buen nivel, y bueno, pues se suma también a los atractivos de la zona hotelera. Seguramente vamos a estar hablando en un tiempo más, se abra la posibilidad de que desde Argentina puedan llegar los vuelos a Cancún para actualizar información, y como siempre es un gusto estar conversando con vos, y ojalá prontamente nos podamos volver a encontrar. Claro que sí, será un gusto, será un gusto también recibir a nuestros hermanos argentinos, por supuesto, un gusto también poder estar por allá en Buenos Aires para promocionar el destino y en particular los hoteles. Juan Carlos, un abrazo grande, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Estuvimos hablando con Juan Carlos Navarro, gerente comercial de los hoteles Barceló Cancún, contando la actualidad de estos hoteles en un destino fantástico. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Vamos a volver a hablar con la gente de Grupo GEA y en esta oportunidad un encuentro realmente muy, pero muy interesante, como es la primera convención virtual y estamos en comunicación con Marcelo Capdevila, tu presidente. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va Francisco? Gracias por siempre estar en contacto y llamarnos. Un placer para nosotros y nos encanta ver todo lo que va generando Grupo GEA en cuanto a capacitación, en este caso a una convención, estar siempre al lado de los agentes de viaje, el tema de los seguros que hemos hablado en otra oportunidad. La verdad que trabajamos realmente fuertísimo, mucho. Esta idea de digitalizar la convención fue para nosotros el cierre de lo que es la pandemia que empezó allá por marzo con un trabajo épico, descoyante de parte de las agencias de viajes, siempre digo lo mismo. Realmente esos primeros 20, 30 días, desde el 15 y el 16 de marzo hasta el 15 de abril, fue épico traer, repatriar vuelos con embajadas, con compañías aéreas, con compañías de cruceros. Fue realmente apoteótico y digno como el agente de viaje se preocupó sin ganar un peso, al contrario, perdiendo plata, poniendo en riesgo su negocio, atraer a toda la mayor cantidad posible de pasajeros que creo que trajeron a todos de vuelta, por lo menos las agencias del punto GEA. Entonces, esto fue realmente la primera etapa y fue buenísima. Y después, bueno, empezamos con todo, ¿no? Con las capacitaciones, con la creación de productos, con el tema de leyes, con el tema de... Trabajando en varios aspectos. Digitalización, obviamente, ver contenido para que las agencias empiecen a aprovechar este momento. Es un momento clave. No más va a volver, o sea, es importante entender que no va a volver, o por lo menos va a tardar mucho en volver a la normalidad que nosotros conocíamos, que no sé siquiera si es normalidad. Yo creo que es una oportunidad para salir mejores, realmente mejores. Y la gente de viaje tiene que aprovechar esta hecatombe mundial que hubo, para ser mejor, para profesionalizarse, para poder aprovechar, a cambiar realmente todo lo que venía mostrándose leyes, pero con el tiempo, no tenía tiempo, tenía muchísimas, atendía más a demanda, ¿no? Despachaba y estaba con tanto trabajo que no tenía tiempo para poder hacer esos cambios que tenía que implementar. Son cambios profundos. Venimos trabajando desde el día uno de la pandemia para que la gente de viaje trate de hacer esta transformación digital y esta convención, que es la primera convención, en realidad nosotros le queremos llamar digitalizar, con todos los compromisos que eso lleva, porque imagínate que para nosotros tomar esa decisión de meternos en un evento tan grande, hay cerca de 800 agentes de viajes inscritos en esta convención, yo creo que vamos a llegar a picos de mil tranquilamente. El programa es un programa de lujo, donde va a venir gente de las mejores empresas digitales de la Argentina, Digital House, a darnos charlas profesores, licenciados que saben de marketing digital, de todo lo que es consultoría digital, para meternos en un panel como la gente de viaje como protagonista del cambio tecnológico, ¿no? Y más y menos eso va a ser la mañana de día. Y esto va a ser durante toda la mañana y va a tener actividad hasta la hora 18. Exactamente, es todo el día, es una maratón, más que en vez de ser presencial, es digital, digamos el desafío es más nuestro, que la gente de viaje esté conectado, participe como espectador, el formato es el seminario de Zoom, no es como una reunión de Zoom donde se ven todas las caritas, sino que es formato seminario, entonces solamente vas a ver a los panelistas, obviamente podés interactuar perfectamente con los chats del circuito de preguntas y respuestas o levantando la mano y se te da la palabra. Va a haber presentaciones, anuncios, anuncios de productos. Nuestra acción solidaria que hacemos todos los años, este año de nuevo apoyando a la fundación del Dercito Dan, que la maneja y la lidera un agente de viaje desde el grupo GEA. Y el panel de líderes que también es una posibilidad que nos da la digitalización, la virtualización, porque tener a Luis García, que está en Europa, el CEO de Europa Mundo, tener a Paulo Resende, vicepresidente para las Américas de Amadeus, que está en San Pablo, o Alexia Keglevich, CEO de Asiscar, que está en Estados Unidos, para nosotros eso es lo que nos permite la tecnología para poder tener un contenido de gente realmente importante, las empresas realmente líderes de cada área, ¿no?, del sector. Tienes al cálculo operador, a la principal compañía de asistencia alvejera, a la compañía de dos líneas, la compañía de bandera, la que más vendemos los agentes de viajes, y a Amadeus, un CDS líder, ¿no? Bien completo y muy buena información. Esto va a ser el próximo viernes 24 de julio, durante todo el día, y una capacitación muy interesante para los agentes de viajes. Si creemos que es el evento, vuelvo a decirte, el objetivo nuestro es ir cerrando la etapa de cuarentena, que fue una experiencia impresionante. Cuando empezó teníamos un horizonte muy, muy lúgubre, muy negro. Empezó de a poco a ir aclarando, después se volvió a oscurecer. Fue pasando todo lo que fue pasando y ahora creemos, creemos. Es fundamental el tema de la ley de emergencia turística o la ley de apoyo, reactivación, o como se le llame, pero es importantísimo que salga este beneficio para las agencias, para nosotros es fundamental, porque es el último golpe para poder seguir adelante, porque ya no da para más la situación. Así que esperemos que pronto podamos ir vendiendo, reactivando las economías, y la convención tiene un poco de eso. Es como la frutilla de decir, bueno, señores, este es un nuevo punto de partida, un final de una terrible tormenta, un terremoto, y empezar a construir con los pedacitos que han quedado, ¿no? Un placer, como siempre, poderte tener en el programa. La predisposición que tenés siempre con nosotros, que sea una gran convención, esta que va a realizarse el día viernes 24 de julio, con tan buenos exponentes y muy interesantes para los agentes de viaje. Pasó Marcelo Capdevila, presidente del Grupo GEA Argentina, bueno, con esta convención que se va a realizar este día viernes 24 de julio, durante todo el día, con grandes personalidades que van a estar participando, y por supuesto, todas las agencias GEA. Vamos con recomendaciones que tenemos para el programa de hoy. No pierdas más tiempo, con PlusMarc podés comprar tus pasajes online, ingresá en www.plusmarc.com.ar, compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino, PlusMarc, más de 40 años viajando con vos. Para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos, entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333, La Fábrica Compartí Algo Rico. En estos días, a veces uno se siente un poco encerrado. Nosotros te proponemos puedas liberarte y liberarte, pero salir y salir de los sabores de siempre. Los hamburgers de queso o paladini son perfectos para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida. Proba los tres sabores, original, bacon y cheddar y criolla. Pan Barger de Paladini, algo nuevo para tu paladar. La bodega mexicana Valle de la Puerta se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedo y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país, además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec, Cabernet Savignon, Sirá y Torrontés. Hoy presentamos la Puerta Gran Reserva Blaine Malbec Bonarda, Sirá, un vino de gran concentración, típica de los viñedos de altura, en los que predominan los colores rojos, oscuros, de tintes violáceos, redondos y aterciopelados de boca y de gran complejidad en nariz, con acentos a frutos rojos como la mora, el casis y la ciruela, que son acompañados por notas de vainilla y chocolate. Este ejemplar presenta a taninos a duros y suaves, dejando un largo final en boca. Esto es Valle de la Puerta, en esta oportunidad, la Puerta Gran Reserva Blaine Malbec Bonarda, Sirá, lo presentamos aquí en el Diario de Autorismo. Tanda y ya venimos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0% y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entrá a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir. Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Conectate con nosotros. 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 Vamos a estar hablando de un destino muy importante de nuestro país como Bariloche. Estamos en comunicación con Belén García Bertone, presidenta de la Cámara de Turismo, a quien le agradecemos el contacto. Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien, muchas gracias por atendernos. Por favor. Una ciudad icónica de la actividad turística de nuestro país, en pleno momento de nevada como otros años no hubo, pero sin turistas. Sin turistas, hablábamos fuera del aire recién, este nieve como hacía tantos años que no teníamos una nieve temprana, que eso a nosotros siempre nos ayuda desde la venta, desde la promoción de la ciudad, del destino. Tantos otros años se está rezando para que llegara y fabricando nieve para poder dar un buen servicio en la montaña, pero bueno, este año con mucha nieve y sin turistas. ¿Cómo están viviendo ustedes desde allí, desde el destino, una ciudad que vive del turismo buena parte de su población? No solo la hotelería, la gastronomía, tiene un montón de actividades relacionadas, aparte de los servicios, con la actividad turística. Mira, el impacto es fenomenal, pero principalmente porque bien, como vos decís, Bariloche es una ciudad turística, a diferencia quizás de otras ciudades que tienen distribuida su economía y que pueden generar ingresos con otras actividades, Bariloche tiene prácticamente el 90% de sus puestos de trabajo son directos o indirectos de la actividad. 15.000 puestos de trabajo son directos de la actividad y alrededor de 34.000 puestos de trabajo son indirectos. Pensemos también en las actividades que acompañan a la actividad turística, como puede ser en Bariloche los característicos chocolates o las cervecerías que últimamente tienen un aporte fenomenal en todo lo que es turístico. Bueno, hoy la ciudad está apagada, está completamente cerrada, no hay gente en los establecimientos, pero básicamente porque hay toda una estructura turística que hoy está apagada porque nuestra actividad está prohibida. ¿Están teniendo apoyo, digamos, del municipio, de la provincia? Bueno, a nivel nacional estamos esperando esto de la ley de emergencia que estamos pidiéndoles a los diputados y senadores que puedan trabajar en este sentido. El apoyo desde el municipio es prácticamente nulo, pero no porque sean malos y no quieren ayudarnos, sino que porque el mismo municipio no está generando recursos, ¿no? No tiene, o sea, el municipio cobra de lo que nosotros podamos trabajar y al estar tantos meses sin ingreso su recaudación también es cero. La provincia hace lo que puede, tenemos algunas ayudas, algunos préstamos que estamos gestionando a tasa cero, que eso puede llegar a traer cierto alivio, pero claramente, como vos manifestás, el gran apoyo que puede recibir el sector turístico tiene que ver con la sanción de una ley de emergencia turística que no podemos esperarla más. Han pasado más de 110 días, todavía estamos con proyectos civios que no resuelven el problema que tiene el sector y todavía estamos discutiendo anteproyectos, ¿no? Este, parece mentira que no nos hayamos podido poner de acuerdo meses pasados. El punto de vista que tienen que ver con esta ley de emergencia turística, que hay mucha gente que vive de turismo en todo el país, que las economías regionales están muy complicadas con todo esto y es el momento de generar esta ley que tanto se necesita. Mire, solo la hostelería y la gastronomía tiene 650.000 puestos de trabajo en todo el país. Y como bien vos decís, Francisco, es una actividad súper federal, porque acá las economías regionales, cuántos pueblitos del interior del país o cuántas grandes ciudades tienen tantas cosas para mostrar, siempre hay algo que un pueblo pueda contar, una historia, un atractivo turístico, y eso es artesanías, eso es el puesto de comida en la ruta, tiene un derrame tan grande, sobre todo en las economías sociales más vulnerables, que hoy es donde nosotros estamos alarmados, no solo por las repercusiones en las grandes ciudades turísticas, sino también en ese derrame del laburante, de todos los días, que se levanta para vender un tamal, para vender una artesanía, es todo, el turismo es todo. Para ponerlo en contexto, ¿cómo se están ayudando ustedes los distintos segmentos de la actividad? Y estamos gestionando a través de las cámaras, de las instituciones, la verdad es que nosotros hemos tenido mucho diálogo con las autoridades municipales y provinciales desde el momento uno, ahora también gestionando con los diputados y con los senadores de la provincia, pero bueno, son muchas gestiones que hoy no tienen grandes resultados, ¿no? El alivio es escaso, entendemos que también es un gran esfuerzo por parte de los gobiernos, pero hoy recibiendo el ATP, pero no lo reciben todos, esta ayuda al salario, los montos también han disminuido considerablemente, entonces cada vez la cosa se está poniendo más complicada y pareciera que las ayudas son menores, ¿no? ¿Y ha habido cierres en este tiempo? Sí, ha habido cierres, hoy uno camina por la calle Mitre, que es la calle turística, la que conecta el centro cívico, están todos los frentes tapeados prácticamente, ¿no? De hoteles, de restaurantes que ya han decidido no abrir, de distintos comercios que han vaciado los locales, que están buscando otras maneras de poder llevar adelante su actividad, los alquileres, los servicios, todo sigue corriendo, no son solo los salarios, entonces la realidad es sumamente aficiante. El miércoles pasado es convocado en el centro cívico mucha gente que participó de la marcha. Sí, hubo mucha gente, participamos por supuesto, participamos desde nuestro lugar de vecinos, porque justamente era una marcha de autoconvocados, la gente lo hizo genuinamente, y quiero contarte que por lo menos lo que sucedió en Bariloche es que en la plaza estábamos todos, estaba el trabajador, estaba el empresario, una movilización muy grande de todo lo que eran los transportes, porque se había convocado principalmente a una caravana, entonces bueno, pero se sumaron los taxis, las traffic, los colectivos, o sea, realmente estábamos todos, incluso también autoridades del municipio, porque el pedido de auxilio viene por parte de todos, en una ciudad turística como la nuestra, esto es debido a muerte literal. Sí, sí, totalmente. Cuando mejore la situación y podamos volver a la actividad turística plena, otro punto que hay que tener en cuenta, es esto que pasó con la TAM, Bariloche va a perder una de las aerolíneas que mayor conectividad tenía con la ciudad. Sí, lo de la TAM fue otro gran cachetazo, lo defino yo así, entre tantas tristezas y tantas situaciones angustiantes que hoy afrontamos, realmente fue muy duro, porque Bariloche y los vecinos que están más alejados de las capitales o de los grandes centros emisivos de turistas, necesitamos de una conectividad aérea, ¿no? Bariloche está a 1.600 kilómetros de Buenos Aires, por supuesto que la gente puede venir en colectivo, en auto, pero bueno, el avión había logrado acercarnos a otros destinos, digamos, del país, y ni hablar de otros destinos internacionales, porque la TAM también nos conectaba en forma directa con Brasil, conectábamos también en el verano con Santiago de Chile, nos permitía otras rutas que de otra manera no las teníamos. La TAM tenía entre dos y tres vuelos diarios a Bariloche en baja temporada y entre nueve y diez vuelos diarios en alta temporada, por lo cual el volumen para nosotros es significativo. Sumado a eso, el año anterior, o los años anteriores, se venían rompiendo récords en cuanto a la cantidad de conectividad que había logrado la ciudad para distintos destinos, como vos decías, nacionales e internacionales. Para la próxima vuelta de la actividad turística durante todo el país va a haber que empezar de cero. Va a haber que empezar de cero, ojalá la mayor cantidad de empresas, y no lo digo solo desde la aeronavegación, puedan resistir esto, porque lo más importante es que el día uno el sector esté preparado, haya estado contenido, para que el día uno podamos abrir la puerta, que los hoteles, los restaurantes, las agencias de viaje, las aerolíneas, todos puedan prender la luz y arrancar, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos intentando transmitirle también al gobierno nacional, de decir, ayúdennos a contenernos en esta etapa de invernación que tenemos que atravesar, porque no nos queda otra, pero básicamente para que el día uno podamos prender la luz y arrancar, porque la actividad turística tiene esa dinámica tan buena y tan generadora de empleo tan rápido, ¿no? Es que mientras que haya un turista necesitas a alguien que pueda atenderlo, servirlo, entonces es generadora de empleo sumamente rápido y entendemos que la Argentina va a necesitar de una industria como la nuestra para reactivar su economía, para atraer nuevas divisas. Lo importante hoy es poder hacer foco en eso, en que se sostengan la mayor cantidad de empresas, volviendo a la cuestión de las compañías aéreas para Bariloche, es clave, poder sostener las líneas de low cost. Después veremos desde qué aeropuerto ojalá pueda ser el Palomar, pero necesitamos que todas vuelen. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo, esperemos que la próxima nota que podamos hacer estemos hablando de que el turismo volvió con su actividad, que Bariloche está lleno de turistas. Por favor, gracias a ustedes y si tenés un segundo más que inicia en tu programa, porque me lo acaban de confirmar hace un ratito. Qué bueno. El 22 de julio, Cerro Catedral va a abrir sus puertas en un principio para todo lo que es residentes, porque todavía no tenemos turistas, pero para nosotros poder abrir nuestro centro de esquí, el más importante de Latinoamérica, muy buen primer paso para poder empezar a pensar en lo que se viene, también ponernos a prueba, ¿no? Estos nuevos protocolos, en todo lo que se viene, para nosotros es una gran noticia y quería ya compartirla con ustedes. Una muy buena noticia, una muy buena información que nos estás dando, te agradecemos mucho y nos alegramos de este paso en el Cerro Catedral. Gracias a ustedes. Belén García Bertone, presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche, bueno, con estas novedades y esta actualidad de una de las ciudades más importantes turísticamente, hablando, de nuestro país. Escuchamos la nota que realizamos con la gente de la Cámara de Turismo de Bariloche y actualizamos esta información porque va a estar abriendo mañana, según lo que nos informa la gente de prensa del destino, el Cerro Catedral. Hoy había habido un parte que estaba subido a la información de lo que es el cerro que estaba cerrado para cualquier tipo de actividad por un riesgo 3 de avalancha. Nos comentan que es probable que mañana se pueda iniciar esta actividad para los habitantes de la ciudad de Bariloche en el Cerro Catedral, el más importante de Sudamérica. Vamos a estar dando informaciones, en este caso vamos a hablar de relacionado con capacitaciones, como hacemos cada semana aquí en nuestro programa, en Piamonte barra punto com barra tecapacita guión agenda guión seminarios están publicados los seminarios que van a estar dando los próximos días. Mañana capacitación online a la hora 15 de un especial de ciudades del interior del país. Después a la hora 13 va a haber también un Instagram Live de Estambul. El día viernes una capacitación de Politours a la hora 11. Por otra parte aero en sitio punto aero punto tour punto ar barra capacitaciones va a haber una charla de Europa con Alhani y Elber de Sato Tours mañana a la hora 11 y el día lunes a la hora 16 hot sale en aero el equipo de productos de cada destino y tickets te van a estar contando todas las promociones vigentes para este hot sale. Seguimos con la información relacionada con Palladium que continúa con las capacitaciones de los próximos días en este caso el día martes 28 de julio va a realizar una capacitación sobre protocolos de seguridad y apertura de hoteles y en el próximo programa vamos a estar dando todas las que se vienen para el mes de agosto porque vienen muchas más capacitaciones de Palladium podés conocer más información en las redes sociales de Palladium con arroba Palladium con podés ingresar allí y tener toda la información si no podés podemos darla el próximo miércoles las de agosto vamos a la tanda y ya venimos vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 en Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Entra a expert.com.ar la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa parlantes bluetooth televisores led accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas Entra ahora expert.com.ar envíos a todo el país En este confinamiento la gastronomía fue un punto fundamental para pasar un buen momento en casa y qué mejor que hacer con la mejor pizza como es la pizza napoletana Estamos con Gisela Gallego vocera de Escuela Pizzaioli a quien le agradecemos el contacto Gisela ¿Cómo estás? Hola Fran muchas gracias a ustedes ya es la segunda vez que estamos en el programa así que muchas gracias por el espacio por la participación y bueno nos hiciste una introducción perfecta porque nosotros también consideramos que la mejor pizza es la pizza napolitana es justamente la que nosotros promovemos de la que hacemos educación mucho más allá de los cursos tratamos de de traer la tradición y toda la cultura de Nápoles que tanto tuvo que ver en nuestra Argentina también y bueno y a través de los cursos dinamizamos un poco este sentimiento esta cultura y por supuesto este hacer de la pizza napolitana que cada vez tiene más adeptos y gente interesada un poco a raíz de de lo que te contaba no solo por las raíces sino un poco esta cuarentena también llevó a que mucha gente se se inicie en esto que es el arte de la pizza de la napolitana que tiene sus particularidades y en esta ocasión te agradezco el espacio porque estamos promocionando los cursos online te cuento que desde escuela éramos un poco reticentes a hacer cursos bajo esta modalidad porque veníamos en un momento muy álgido hasta marzo en donde los cursos presenciales que eran de manera itinerante en pizzerías de las cuales hicimos la apertura en Cincinnati y en Antonio's Pizza venían muy bien había mucha demanda tanto de gente que ya está en el rubro de profesionales que quieren ya sea mejorar la técnica meterse en el mundo de la pizza napolitana como también de personas de lo que ahora se llama foodies amantes de la gastronomía que les llama la atención esta manera de hacer pizza con tanto cariño y con un proceso tan cuidado y de tantos pasos y de mucha profesionalidad si se quiere de la pizza napoletana entonces bueno ahora arrancamos con los cursos online un poco a partir de esta demanda y bueno y de la realidad en la que nos vemos envueltos en este contexto y en este último tiempo todo lo que es pizza napolitana has tenido digamos furor en distintos locales gastronómicos por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires o ha crecido esa oferta y ha gustado mucho tal cual yo creo que hay como mayor conocimiento del público del público consumidor que empezó a apreciar esta manera de hacer pizza que como bien decís es diferente es mucho más liviana es mucho más ligera el proceso de elevación es de muchas horas con lo cual también es muy cuidado y otro componente muy importante son las materias primas y que bueno si bien es complicado importarlas de Italia siempre tratamos de suplir y de buscar lo mejor del mercado local como para conseguir los sabores más auténticos y la mejor calidad porque digamos eso es lo que hace también a la diferencia y los paladares cada vez más exigentes creo que que lo saben apreciar y como bien decías hay una demanda y un interés creciente por el público argentino por este tipo de pizza hablando de autenticidad es una auténtica pizza italiana porque en nuestro país está la pizza grande la pizza chica pero estas son las pizzas específicamente para cada uno de los comensales exacto al principio impacta un poco que comerse una pizza entera por persona pero un poco por las características que hablamos sobre todo de la ligereza de que lleva poca levadura de que lleva un proceso de fermentación muy lento hace que sea muy liviana y que tranquilamente uno se pueda comer una pizza por persona y bueno eso es un poco también lo que decíamos de la educación del paladar de que a priori uno cree que es una porción exagerada sin embargo cae muy bien y bueno es un tamaño como de plato por así decirlo de un plato por persona y se vienen los cursos a partir del próximo sábado si como te contaba si bien tenemos toda la intención de que vuelvan a ser presenciales porque en muy poquito tiempo vamos a anunciar una sede central de escuela Pizzaioli en plena ciudad de Buenos Aires por el momento estamos haciendo en conjunto con la Academia Nacional Epizzadoc de Nápoles una entidad muy reconocida ya y de la mano de todo nuestro equipo de Escuela Pizzaioli en Argentina estamos haciendo cursos online porque bueno lanzamos uno un poco a pedido del público y fue muy bien teníamos un tanto de temor de que bueno de que no es lo mismo en el sentido de que nosotros en nuestros cursos contamos con el horno de barro con el horno de leña con hornos eléctricos que levantan una temperatura adecuada para este tipo de pizza para que todo lo que es el borde salga alveolado y bien inflado pero sin embargo le encontramos la vuelta y sobre todo bueno el interés y el cariño de la gente que en este tiempo tan difícil que nos toca atravesar se suma a la propuesta y bueno como el curso anterior fue muy bueno estamos con el sábado próximo vamos a hacer uno con la empresa Molino Campodónico que siempre trabaja muy unido a nosotros donde va a hacer un curso destinado a quien se quiera iniciar en la pizza napolitana no hay que tener conocimientos previos después tenemos el 29 y 30 de julio un curso más extenso de 6 horas dividido en estos 2 días en donde vamos a ver diferentes técnicas de amasados este si es para gente que ya tenga algún tipo de conocimiento vamos a hablar mucho de la tecnología en el proceso de elaboración y vamos a tener como invitados especiales a los pizadiolos napolitanos Nelo Di Cebo que ya dio el curso anterior Vicenzo Fotía y Carlos Fiamma también de la Academia Nacional Episadoc en conjunto con Escuela Pizzaioli que hacemos la traducción en simultáneo y que se genera una sinergia muy interesante a ambos lados del océano y por último tenemos el 4 de agosto otro curso que también es bien técnico bien para para quien ya está un poco en el en el mundo de la pizza vamos a tener nada menos que al pizadiolo Salvatore Lionelo que es un referente en Nápoles y va a explicar métodos de amasado en directo con su famosa pizza que él la titula diversamente napoletana es un concepto como más moderno de la pizza tradicional así que tenemos para todos los gustos una muy buena forma de de poder conocer todo lo que ofrece la pizza napoletana hacerlo desde casa tener estos cursos puede empezar digamos a amasar y a disfrutar esta pizza con su familia en poquito tiempo más totalmente y lo que también quería aclarar bueno dije que había traducción en simultáneo que también los alumnos se quedan con la grabación de todo el curso para poder practicar porción justamente de practicar de volver de intentar de seguir haciendo y se les da también todo el material didáctico tanto teórico como bueno la parte más práctica como para que puedan seguir y además hay certificaciones internacionales que se da a los participantes con la norma UNI ISO 9001 2015 y kit didácticos también correcto sí con el curso cada alumno se lleva eso y bueno quería destacar que también seguimos en contacto con los alumnos no es que pasa esa fecha y digamos están totalmente a disposición nuestras redes quedamos siempre en contacto con quienes realmente además de aprenderlo por placer quieren dar un giro a su negocio ya sea con el asesoramiento con la consultoría por ejemplo hay pizzerías tradicionales argentinas que quieren combinar o que quieren anexar este tipo de pizza bueno también damos apoyo con lo cual digamos el asesoramiento no queda en el curso y en estas fechas en particular la idea es también seguir conectados y poder ayudar en todo lo que sea el desarrollo de lo que consideramos arte ¿no? arte de la pizza napolitana traído acá a nuestro país bien integral todo lo que es asesoramiento agregamos la forma de poder inscribirse en los cursos por un lado los invito a seguirnos en arroba pizzaioli escuela respecto a los cursos de los que estuvimos hablando tanto del 25 de julio como del 29 y 30 de julio y el del 4 de agosto simplemente piden el módulo de inscripción a través del mail info arroba scuola pizzaioli punto com punto ar y desde ahí contactamos para avanzar en todo el proceso de inscripción muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el diario de turismo gracias a ustedes fran hasta la próxima escuchamos a Gisela Gallego de con esta muy buena propuesta de escuela pizzaioli vamos a estar dando información también relacionada con Bahía Príncipe sabemos que querés volver a viajar y planear tus vacaciones en el Caribe nosotros hemos pasado estos meses preparando nuestros hoteles para que vuelvas aprovechaste de nuestro bono flexible con precios únicos e inigualables para viajar a cualquiera de nuestros hoteles en México y República Dominicana se extendió la promoción de reservas hasta el 31 del 7 hasta el 31 de este mes y podés disfrutar la estancia en Bahía Príncipe Hotel and Resort desde julio de este año hasta el 17 de diciembre del 2021 no te lo pierdas te esperamos agradecemos a la gente de Juan Bautista Alberti de Tucumán que está escuchando el programa les mandamos un saludo a Vanina Larivey vamos con la próxima de las notas vamos a estar hablando con la gente de Blumi con Juan Cibrián con una promoción muy pero muy interesante tenemos una campaña un descuento una promoción especial sobre las tarifas que están vigentes del 50% para prepagar estadías futuras a través de un voucher permite programar una estadía a partir del momento de apertura originalmente era hasta el 30 de diciembre lo hemos extendido a que sea un año la promoción de julio de la fecha de este julio hasta julio del año que viene no incluye por supuesto vacaciones de verano no incluye fines de semana largo no solamente es para el uso de la persona que lo compra o su familia sus futuras vacaciones aprovechando descuentos que son muy importantes y de hecho vale la pena decir también que es es una manera también de quien lo compra colaborar con la subsistencia de la industria de la hospitalidad que hoy se cumplen cuatro meses de que los hoteles estamos cerrados 100% no hay absolutamente nada de actividad así que ese es el punto programaciones de hecho son flexibles pueden darse hasta tres reservas un problema con la primera reserva se cancela se genera otro voucher para que porque ese número se dio de baja se genera otro voucher y tenés tres oportunidades de hacerlo o sea es para los servicios completos del hotel no tiene absolutamente ningún tipo de limitación si por supuesto llamar invocar el número de voucher y hacerlo con reserva previa escuchamos esta promoción muy pero muy interesante del hotel Blumig en esta situación bueno hablábamos con con Juan el gerente del hotel Blumig con esta posibilidad de visitar Villa General Belgrano en un hotel fantástico allí con Juan Cibrián y vamos a estar dando información también relacionada con con datos que tenemos para cerrar el programa de hoy hace tres meses el Jardín Japonés está cerrado y como se autofinancia tuvo que reinventarse desde shop.jardinjaponés.org.ar ofrecen entradas anticipadas al 50% en la modalidad de compras hoy y disfrutas mañana a solo 100 pesos para poder utilizar hasta el 31 de marzo del 2021 también coquedamas y bonsais desde el vivero el vivero permanece abierto de lunes a sábado de 10 a 18 horas productos típicos japoneses de la casa de artesanos y regalerías cenas anticipadas del restaurante Jardín Japonés con un excelente precio para disfrutar cuando reabra sus puertas también cabe acotar que el restaurante Jardín Japonés está funcionando con la modalidad delivery todos los días de 18.30 a 23.30 para que puedas disfrutar el mejor sushi de la ciudad de Buenos Aires solicitándole al 4 800 1.322 no nos queda más programas recordá que tenemos el concurso de posta natural tenés que ingresar en el diario de turismo en instagram like a la publicación seguir al diario de turismo y a posta natural arroba a tres amigos más comentarios más chances compartí esta publicación en tus historias para más posibilidades vamos a sortear el 15 de agosto dos noches para dos personas así que podés participar no nos queda más programa nos puso Javier al aire Javier Martínez un abrazo grande Javi nos puso al aire en esta emisión como siempre un saludo a nuestra productora Luciana Peruso a la productorita Sophie Simone a Luis Loza que nos edita espectacularmente los videos y estaba escuchando el programa recién Marcelo Galucci con su columna relacionada con agentes de viajes un beso grande para Rosa de Tarantino de Recoleta y nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 aquí en Ecomedios AM 1020 nos siguen en el diario de turismo.com puntuar durante toda la semana chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios